Después de un beso, me fui a la casa y me quedé con el sabor de tu boca Y se me eriza hasta la piel saber que tú me tocas Fue solo una noche pero yo quisiera otra, ay yo quiero otra Y me quedé con ganas, muchas ganas de ti Que fue lo que me hiciste, que tú me hiciste a mí Y me quedé con ganas, muchas ganas de ti Y yo que no pensaba enamorarme así Y tú me tienes bien, bien castigado Y tú me tienes bien, bien castigado Y tú me tienes bien, bien castigado Porque estoy enamorado Y tú me tienes bien, bien castigado Y tú me tienes bien, bien castigado Y tú me tienes bien, bien castigado Porque estoy enamorado Y me quedé con ganas, muchas ganas de ti Que fue lo que me hiciste, que tú me hiciste a mí Que me quedé con ganas, muchas ganas de ti Y yo que no pensaba enamorarme así Recuerdo en mi cama como te ponía Cuando al oído decías que eras mía Volviendo tu boca tomando tequila Abajo, arriba Por eso coge, que sé que te gusta Coge, coge, coge Vamos a repetirlo como la otra noche Que me quedé con ganas, muchas ganas de ti Que fue lo que me hiciste, que tú me hiciste a mí Que me quedé con ganas, muchas ganas de ti Y yo que no pensaba enamorarme así Y tú me tienes bien, bien castigado Y tú me tienes bien, bien castigado Y tú me tienes bien, bien castigado Porque estoy enamorado Y tú me tienes bien, bien castigado Y tú me tienes bien, bien castigado Y tú me tienes bien, bien castigado Porque estoy enamorado Mauro Leñiel Chacal Tenemos un mundo bailando Y yo Camínalo Y yo I love you mami Tú sabes Que me quedé con ganas Muchas ganas de ti Que fue lo que me hiciste Que tú me hiciste a mí Que fue lo que me hiciste a mí